Hoy miércoles 23 de agosto les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Rubén Darío Romero Corredor, la persona que arrolló y mató a Alexander Ospino, hermano de la periodista Katia Ospino, se entregó ante las autoridades. En las próximas horas será judicializado ante un juez de control de garantías. Efectivamente, nos hicimos esta mañana una presentación voluntaria. De hecho, ya este muchacho se había presentado junto con sus familiares al día siguiente a la ocurrencia del hecho. Policía judicial que adelanta la investigación tiene conocimiento pleno de su identidad, su nombre, su dirección. Hemos estado prestos a colaborar con la Administración de Justicia en todo momento. Efectivamente, podemos indicarle tanto a la prensa, a la comunidad de Valledupar, que esta persona no venía en estado de embriaguez. Por ahora vamos a manejar reserva judicial del nombre de la persona. Ya se conoce a través de las actividades investigativas, pero es un tema de seguridad para el ciudadano también. ¿Qué sí quiero dejar preciso que debemos señalar? Primero, la omisión de quien debía detenerse en la vía es del ciudadano que conducía la motocicleta. El lugar exacto es la calle 22C con carrera 18. Quien le corresponde el par es a quien viene sobre la calle. En vía doble vía no hay invasión de carril porque puedes adelantar o puedes esquivar. Y tú conoces perfectamente el sector y sabes que el sector está lleno de huecos. Tenemos hasta el momento es que la causa del accidente es la inobservancia del par. Es la única causa objetiva que hay hasta el momento y es la hipótesis que se puede manejar desde este momento. Los elementos materiales probatorios indican que esta persona, primero, llamó a la policía. Segundo, estuvo en el sector por más de 40 minutos y la policía arribó después de una hora. Las ambulancias llegaron casi que a los 5 minutos. Ahí estaba la persona. Hay testigos de que la persona permaneció por más de 35, 45 minutos en el sector. ¿Él tiene pulso? Sí. ¿Él tiene pulso? ¿Él no tiene pulso? Él no tiene pulso, él no tiene suavecito, él tiene pulso. Hay que montar el carro. El dragoneante Diego Torres Lemus, quien fue ultimado a bala la noche del martes cuando salía de su turno laboral de la penitenciaría de alta y mediana seguridad a la Tramacúa de Valledupar, sería la primera víctima del plan pistola, anunciado por un grupo criminal a nivel nacional. En estos momentos se encuentra el subdirector del INPEC en el municipio, está haciendo reuniones en estos momentos con el personal del centro carcelario. Nuestra policía nacional, nuestro seccional de investigación criminal, realizó los actos urgentes. En estos momentos está llevando la labor investigativa con la Fiscalía General de la Nación. Por este caso que ha causado rechazo a nivel nacional, el subdirector del INPEC se encuentra en Valledupar, en donde se reunirá con las demás autoridades para esclarecer este crimen. Hay una información que se tiene a nivel nacional, que se maneja de unas supuestas amenazas que habían contra el personal del INPEC. Es una situación que precisamente está el subdirector en estos momentos acá en el municipio de Valledupar, tratando con el personal y con el sindicato. Diego Torres Lemus era natural del municipio de Aguachica, cesar y padre de una bebé de un año. Hace nueve meses había sido trasladado a Valledupar. Manifiestan que la persona recibe dos impactos de arma de fuego, queda atendida ahí sobre la vía. Una persona también del INPEC es la que llega, le presta los primeros auxilios y lo lleva hasta centro médico, donde él fallece posteriormente. El asesinato de Jenis Viviana Ramírez Sandoval estaría relacionado a un feminicidio. Así lo dieron a conocer las autoridades. De este caso, totalmente es un feminicidio. De este caso, nuestra seccional de investigación criminal, la Policía Judicial, la SIJIN, está llevando las labores investigativas, conjunto con nuestra Fiscalía General de la Nación y esperamos dar prontos resultados. De eso hay un buen avance y esperamos dar prontos resultados. La empresa de servicios públicos de Valledupar, en Dupar, denunció ante las autoridades competentes la manipulación de válvulas de personas ajenas a la entidad. Todo esto en diferentes puntos de la ciudad, afectando la continuidad del fluido en barrios de la ciudad, en especial en los aledaños a la avenida Sierra Nevada. Nueve personas fueron capturadas en Valledupar en los últimos días por diferentes delitos. La Policía Nacional viene trabajando en todos los enfoques, tanto como las personas que se capturan en flagrancia, como las bandas o las estructuras dedicadas a este tipo de delito. Si usted tiene conocimiento, yo le invito a que denuncie o que me dé la información y yo con gusto la trato con nuestro personal de Policía Judicial y la seccional de Inteligencia también para dar con resultados. Una vez más, el rugby vallenato le cumplió a Colombia, luego del éxito alcanzado en la disputa del torneo Internacional Tierra de Cantores, que terminó en la cancha del barrio Panamá, esto en la capital del Cesar. Una integrante de la población LGTBI aspira al Consejo Municipal de Valledupar con el partido Gente en Movimiento. Con sus propuestas de inclusión, anhela ocupar una curul en la corporación. Hoy por hoy coloco mi nombre en consideración de todos los valduparenses porque siento que son unas luchas que hemos venido continuamente trabajando y que es más que un deseo poder trabajar por Valledupar. Sabemos cómo ha sido el tema de las administraciones pasadas, lo que han hecho los otros concejales y hoy por hoy la comunidad, la clase social, las clases populares manifiestan a colocar sus criterios y yo no podía ser ajena a eso que hemos venido trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!